Este buen manejo de la economía y las finanzas nos está permitiendo obtener los recursos necesarios para ejecutar uno de los mayores planes de infraestructuras realizados en la República Dominicana. Este Gobierno está invirtiendo en todo el territorio nacional y dotando de oportunidades a todos los ciudadanos independientemente de donde vivan. El pasado 2022 el Gobierno ejecutó 271 obras de infraestructura con una inversión de 90.390 millones de pesos y este año seguimos construyendo otras 1.581 obras. Entre las principales obras de infraestructura vial que inauguramos este último año se encuentran la circunvalación de Asua, el elevado y las marginales de las Américas en Andrés Boca Chica, la avenida Ecológica hasta la avenida Juan Pablo II y sido distribuidor en la etapa primera, la carretera Sabaneta Martín García, la carretera Joaquín Balaguer totalmente rehabilitada desde Santiago a Navarrete, el tramo cuarto en la circunvalación sur de Santiago, la carretera Guazumal Hermanas Mirabal de Tamboril, la carretera Higo de Agua Palo Alto, la carretera Palo Verde la 70, entre otras. También concluimos la construcción de los puentes de Bajamonico y Unijica, la construcción del puente Las Canas, la reconstrucción de la carretera Cruz-Eduarte-Castañuela, la construcción de la carretera Cruz-Eljamo-Tabaneta, la reparación del puente metálico sobre el río Iguamo en la carretera Atomayor-Yerbabuena y además hemos invertido casi 12 mil millones de pesos para la construcción de aceras y contenes a nivel nacional. Respecto a nuestro programa de mantenimiento vial, desde febrero del 2022 a febrero del 2023, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones ha trabajado en 1.962 sectores y barrios, en las 31 provincias y el Distrito Nacional, cubriendo un área de más de 15 millones de metros, con una inversión superior a 14 mil millones de pesos. Además, están en marcha 24 proyectos de construcción que suman 364 kilómetros de caminos vecinales que se concluirán en este año 2023, fomentando el desarrollo agroforestal. Pero no queremos quedarnos ahí. El proceso de transformación vial de la República Dominicana continuará en el 2023 con la conclusión de infraestructuras de gran alcance, como la avenida de Circunvalación de San Francisco de Macorís, la ampliación de la carretera de San Isidro, la carretera Barahona-Enriquillo, la reconstrucción de la carretera Bayaguana-El Puerto, la terminación de la carretera Monteplata-Chirino, la carretera Tomayor-Sabana de la Mar, la construcción de la avenida Hípica, la construcción de la solución del kilómetro 9 de la autopista Duarte y la reconstrucción de la carretera Sabaná-Las Galeras. Y en el primer semestre de este 2023 iniciaremos la Circunvalación de Navarrete después de año y medio de diseño y licitación. Quiero ahora informar sobre la carretera de Lámbar, que cuando llegamos al Gobierno no tenía diseños de ingeniería ni económicos y era solo un sueño para Santiago y Puerto Plata. Hoy hemos terminado los diseños de construcción y los estudios de factibilidad económica y puedo anunciar que en los próximos 45 días la Dirección General de Alianza Público-Privada va a lanzar la licitación a través de un esquema financiero innovador. Gracias.